Hoy, nuevo capítulo de este podcast dedicado a la pasión del fantasy béisbol, en el que le estaremos dando a ustedes recomendaciones para la sexta semana del béisbol del fantasy, esos pitchers que tengan doble apertura en la semana, esos jugadores que estén calientes que usted pueda tomar, ser momento de tomarlos, dar un vistazo también a los jugadores más fríos y por supuesto a los jugadores lesionados, además de otras recomendaciones. Vamos a arrancar con la primera recomendación para el día lunes, Corey Kluber, quien va a lanzar ante los Tigres de Detroit, Kluber viene de ser bombardeado ante los mellizos de Minnesota, pero Kluber había estado pichando muy bien y puede que solamente haya sido una mala salida, va a lanzar en casa ante los Tigres, quien son uno de los peores equipos ofensivamente hablando en las grandes ligas. Kluber además volverá a lanzar el domingo ante Baltimore, los dos juegos en casa, puede ganar ambos encuentros. Kluber, muy buena opción para el lunes y para el domingo. También Yusei Kikuchi, quien viene de lanzar un juegazo ante los Yankees, va ante su ex equipo, los marineros de Seattle, el juego será en la casa de los azulejos, así que va a pichar en casa Kikuchi ante su ex equipo. Además Seattle, como saben ustedes, no es un equipo que se caracterice por batear y Kikuchi volverá a lanzar el fin de semana en una salida también medianamente favorable porque Boston no está bateando este año como en años anteriores. Boston además con un récord de 13 y 21. Kikuchi preferiblemente para el lunes, pero si usted lo quiere dejar para el fin de semana también puede ser una buena opción ante los Medias Rojas de Boston. Está el caso de Wet Miley, que va ante los Piratas. Miley, quien debutó la semana pasada en esta campaña, luego de una muy buena temporada de 2021, que además lanzó unos hitters, va ante los Piratas, así que Miley no es mala opción para este día lunes. John Gray, que va ante los Angels, empezó la temporada y ya ha ido tres veces a la lista de incapacitados, pero dio destello el martes pasado ante Philadelphia del John Gray por el que pagaron 50 millones y 5 años los Rangers de Texas. John Gray ante los Angels no es mala opción tampoco. En Colorado va Antonio Sensatella ante San Francisco. San Francisco se caracteriza por batear demasiado en Courfield. Brandon Bell, aquí vamos con la primera recomendación en batea, hablando de San Francisco. Brandon Bell, cada año que juega en Courfield se desata a batear, así que Brandon Bell es una buena opción para incorporarlo a sus equipos en el béisbol de la fantasía. También va a lanzar Zach Lodge por los Atléticos de Oakland ante los Mellizos de Minnesota. Lodge que tiene 1.35 de efectividad en sus primeras cuatro salidas en las grandes ligas. Puede ser un matchup favorable para Lodge, quien irá el fin de semana ante los Angels. También está Jameson Taylor, quien va el martes ante Baltimore y luego volverá a lanzar el día domingo ante los Medias Blancas. Así que para este martes Taylor es una opción destacada. Está por ahí Connor Overton de los Reds de Cincinnati, quien tiene dos aperturas. Una ante los Guardianes de Cleveland y volverá a lanzar también ante los Azulejos de Toronto el día domingo. Así que para el martes es recomendable Overton, para el domingo un poco complicado dejarlo ante Toronto. Otros pitcher que tienen doble salida, así sean que no estén en la agencia libre, va Luis Severino con dos aperturas. Va Sandy Alcántara también con un par de salidas. Jacob Doris y Mael Mícolas, quien está nasty en esta campaña. Está Freddy Peralta, está Ian Anderson, Nova Sindergar, Logan Gilbert, José Berríos. Muchos lanzadores destacados con dos aperturas para esta semana. Vamos a comenzar un poco también a hablar de los lesionados. Actualizaciones de esos jugadores que estén en lista de lesionados o que estén día a día también. Bien, Ryan Moncastle pasó el día jueves a la lista de lesionados de 10 días y se espera que esté fuera por lo menos dos semanas. Así que Moncastle dura baja con una contusión fuerte en la muñeca. También Mitch Hanniger, sale un nuevo reporte que no lo esperen hasta julio. Así que dos meses más por lo menos fuera para Mitch Hanniger, quien sufrió una lesión importante en el tobillo. Clayton Kershaw, quien abría el viernes, en la mañana del viernes, se informó que por una lesión en la pelvis iba a la lista de lesionados de 15 días. La resonancia magnética no mostró daños graves, así que Kershaw pudiera estar de regreso para finales del mes de mayo o también principios del mes de junio, que yo creo que podría ser una fecha más realista. Porque sabemos que los Dodgers van siempre con calma, con Clayton Kershaw, cuidándolo de las lesiones. También Marcus Stroman, quien dio positivo al COVID-19, ya se reincorporó el día sábado a los cachorros y está lanzando sesiones de bullpen. También pudiera abrir entre jueves y viernes Marcus Stroman. Austin Meadows, de los Tigres de Detroit, pasó a la lista de lesionados de 10 días. Estaba sufriendo problemas de vértigo. Meadows de hace unos días, estaba día a día, regresó el domingo y salió lesionado en el primer inning. Jacob DeGrohn, no hay noticias de DeGrohn. Se habla de finales del mes de julio, así que lo de DeGrohn sigue para largo. Jonathan India vuelve a pasar a la lista de lesionados. Jonathan India, quien no termina de despegar esta temporada, estará afuera por lo menos hasta el día domingo. Jonathan India, quien en ese equipo de Cincinnati no va a producir mucho en esta campaña. Chris Sale tuvo un importante revés en su recuperación. Estará afuera mínimo hasta el juego de las estrellas. Jack Flaherty sigue progresando lentamente. Va a lanzar su primera sesión de bullpen el día miércoles, a ver cómo se siente. Y de allí partirán los cardenales para un siguiente paso. Flaherty pudiera estar disponible en algún punto de junio. Lucas Yolito dio positivo a COVID-19 el pasado viernes, así que Yolito por lo menos 10 días estará afuera. Debe estar por regresar para principios de la próxima semana. Regresó y de gran manera Sonny Gray con los mellizos de Minnesota, pero no ha podido llegar todavía al quinto inning. Pero ha ponchado su tasa de ponches en las dos salidas de regresar de la lista de lesionados. Ocho ponches en cada uno. Así que Gray es una buena opción para sus equipos del fantasy. Tyler Mayer, quien estaba lanzando muy bien con los Mets, sufrió una lesión en el bíceps y va a estar fuera dos semanas al menos. Stephen Strasburg enfrenta ya bateadores en vivo y está próximo a una asignación de rehabilitación en las ligas menores. Lance Lynn no se espera que regrese hasta principios de junio. Lance Lynn que lo necesitan ya mismo los medias blancas de Chicago. El abuelastro venezolano Ronald Acuña sigue día a día. Tiene ya cinco días seguidos fuera de acción, aunque la resonancia magnética no mostró daños graves en su ingle. Los bravos que van a ser cautelosos, aunque los bravos no viven un buen momento en esta campaña. Eloy Jiménez espera que regrese en dos semanas. Fernando Tatis todavía le queda más o menos un mes. Casey Mays de Detroit sufrió también un revés en su rehabilitación. Y no va a regresar por lo menos hasta dentro de tres semanas. Va a iniciar de cero nuevamente la recuperación del prospecto Casey Mays de los Tigres de Detroit. Lance McCuller Jr. progresa lentamente. Los astros lo esperan para algún punto del mes de julio. Tenemos también información actualizada del prospecto Jeremy Peña de los astros de Houston, quien está día a día desde hace par de encuentros. No va a ir a la lista de lesionados, al menos eso dijo el manager Dusty Baker. Él está sufriendo con inflamación en su rodilla. Peña pudiera regresar para el día martes. Espeña, quien ha sido un reemplazo ideal para Carlos Correa. Luis Castillo regresó a la lista de lesionados y no ha lanzado muy bien. No ha mostrado todavía su mejor versión. Cole Irvinga todavía por lo menos una semana más fuera. Va a ser una salida de rehabilitación en las ligas menores el día martes. El zurdo de los atléticos de Oakland, quien está en una buena campaña. Carlos Correa va a regresar para la próxima semana. Ya empezó a practicar bateo. Correa que estaba fuera por una fractura no desplazada en uno de sus dedos. Chris Bryant va a jugar juegos de rehabilitación esta semana. Así que se acerca el regreso de Chris Bryant. Blake Snell de los padres de San Diego. Ojo que regresa el día miércoles ante los Phillies de Filadelfia. Así que vuelve el zurdo talentoso ganador del premio Sion Blake Snell. Vamos con recomendaciones de bateadores para esta semana. Está el caso de Luis Urias, quien todavía está libre en varias ligas. Y va a jugar siete encuentros esta semana. Luis Urias, quien empezó muy bien esta temporada luego de su regreso de la lista de lesionados con los cerveceros de Milwaukee. Ya le mencionamos lo de Brandon Bell en San Francisco. También de San Francisco recomendamos a Lamonte Wade Jr., quien está siendo utilizado como primer bate. Además de los utilities venezolanos Whitmer Flores y también con Tyro Estrada. Joey Gallo, que masacra el pecheo de los Orioles de Baltimore, lo va a enfrentar desde el lunes hasta el jueves. Así que Joey Gallo, buena opción para tomarlo en su equipo. Como también lo es Josh Donaldson, quien ha sido dejado en libertad en varias ligas. Al igual que Charlie Blackmon, debe estar por despertar Charlie Blackmon. Otros pitchers que no están viviendo un buen momento, como Zach Plesak, va a tener doble apertura. Esta semana puede ser el último chance si usted tiene Plesak en su equipo. Si no demuestran dos salidas que parecen factibles, una de ellas ante Cincinnati, ya es momento de dar un paso al costado de su equipo con Zach Plesak. El prospecto venezolano Juan Yepes subió con San Luis y está un fire. Así que atentos con Yepes, quien es una muy buena opción para sus equipos. Ya Yepes va por el 45% del porcentaje de roster. Ustedes batea para 351 de sus primeros nueve encuentros. Así que bueno, espero que estas recomendaciones les sirvan a todos ustedes para esta nueva semana en el Béisbol del Fantasy.